Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo, estoy en mi Fajardo Danielo, te dejé en grado de sesión B. Hoy les voy a dar una pequeña demostración de cómo lavarse las manos porque ahorita está la pandemia del COVID-19 y es muy importante que se laven las manos antes de comer, después de venir de la calle, después de tocar sus pelos y después de tocar algo que esté sucio o algo que esté por ahí por la calle porque eso puede transmitirte un virus a ti o a las otras personas, te pueden transmitir un virus, entonces me importa lo que se laven las manos. Hoy les voy a dar una demostración de cómo se debe hacer. Cuando damos el jabón, nos lajamos aquí en las manos, entre los dedos, que es muy importante. Quedamos así le ponemos. Y no olvidemos que debemos sacarnos las manos. Eso es todo, muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias.